Bienvenidos a la Cátedra de Seminario de Tesis. Mi nombre es Uli Ramírez, estudiante de Doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de Lopel. Presento una serie de respuestas e interrogantes realizadas por la doctora Nancy Escobar, que dirige esta asignatura de seminario, el cual nos permitirá reflexionar sobre algunos aspectos que dan respuesta a nuestro objeto de estudio. ¿Cómo visualizo la situación? Actualmente, en las escuelas Artes de Oficio, no se precisa un programa curricular que permitirá abordar los contenidos programáticos en concordancia en diferentes áreas ocupacionales, belleza integral, arte culinario, diseño corte de confección, manualidades intejales, pájaros, donde los docentes no poseen ese cuerpo de conocimiento, el cual facilitaría la planificación consola. En la actualidad, las orientaciones establecidas se toman del proceso de transformación curricular de la educación media y deja que el docente de las escuelas de arte de oficio tenga un abordaje general. Pero la realidad está en qué, por qué, para qué, cómo y con quiénes va a organizar los contenidos basados en las orientaciones que presenta este documento. Es importante establecer un cuerpo de conocimiento educativo en la educación de arte de oficio que se adapte a cumple las necesidades que el contexto requiere para el cual no tiene que precisar información del currículum de la educación media de adultos. ¿Qué influye en el problema? Que no existe una malla curricular adaptada a la educación de adultos, escuela de arte de oficio. La falta de interés de la docente es innovar elementos que permitan fortalecer los contenidos programáticos de la educación de adultos para la aprendizaje de un arte de oficio. No se proyecta la constante formación de los docentes para evaluar la planificación y los procesos de evaluación. Los docentes no están prestos a la innovación. ¿Cuál es el problema? Actualmente no existe una estructura curricular con reglas y mecanismos claros para educar a un adulto en el arte de oficio. Asimismo, no existe la formación docente donde se contextualiza las realidades o escenarios de aplicación de estrategias en la formación básica. Que esto debe complementar, fortalecer y contextualizar en el quehacer educativo al que nos referimos, tomando en cuenta que estos aprendizajes, si bien son aspectos considerados al momento como actividad complementaria y extracátedra, deben contener un abordaje en los contenidos y cada uno de ellos debe poseer una intencionalidad donde se combine de una manera consciente en la planificación, la cual no desarrollan los docentes. ¿Dónde se suscita el problema? El problema se suscita en que su estructura y base conceptual del diseño curricular requiere de una actualización donde las docentes no ofrecen alternativas o aportes que garanticen un adecuado proceso curricular, manejo técnico, no poseen conocimientos de la malla curricular, falta de docentes investigativos. ¿Qué teoría puede contribuir al problema? Considero importante para este trabajo de investigación abordar la teoría del constructivismo, donde su precursor es Vygotsky, y en segundo apartado seguir la teoría del aprendizaje situado por el precursor Jan Leigh y Eijan Wenwer. Eijan Wenwer define la teoría del aprendizaje como un grupo de personas que se involucran en un aprendizaje colectivo, comparten una preocupación por algo que hacen y aprenden, cómo hacerlo mejor y a medida que interactúan regularmente. Con esta teoría se busca tener claro el objetivo de lo que se investiga y llevarlo a la práctica cotidiana. Asimismo, la teoría de aprendizaje del adulto del norteamericano educador Malcolm Nowles, que introduce esta teoría para ayudar al adulto a aprender, considera que los adultos necesitan ser participantes activos de su propio aprendizaje y que va más allá de la edad escolar a lo que se llama andragogía. ¿Qué haría para resolver el problema? La educación de artes y oficios muestran el carácter revolucioniano de la educación venezolana que es aprender haciendo. Estas escuelas son para hacer cosas que la gente quiera aprender. Esta modalidad educativa permite, junto a las escuelas técnicas, vincular la educación más al proceso productivo. Generar un constructo teórico que permita organizar una teoría para la actualización de un programa de formación de adultos, tomando en cuenta que esta educación es para aprender haciendo, para cosas que la gente quiere aprender específicamente en el área de artes y oficios, que permita la transformación, reflexión y experimentación de lo que se aprende para la vida y constituye un proceso integrado como experiencia indispensable, que contribuye a la construcción reflexiva de un sistema de valores asumido como una guía a las diversas facetas de la vida. Formar al docente para que planifique a función de la malla curricular, tomando en cuenta la construcción reflexiva de lo que aprenden, para qué puede servirme en la vida, proyectar los contenidos a desarrollar, buscar una técnica en donde los contenidos que se aborden, los referentes teóricos y los procesos indispensables en la planificación, constituya el canal de reflexión de lo que se aprende y para qué puede servirme en la vida. ¡Gracias!